Dile a tus papás que no vas a regresar Te vas como un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres, años, alucas Tus ojos brillan más que la luna, sol y el mar Quiero desnudar tu alma y dedicarme una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor Oh, qué bonito tú Vestido blanco Que ella baila, que ella baila con el campo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!